Si el 15% del Producto Interior Bruto Andaluz depende del turismo, se estima que un 15% de ese turismo depende directamente del vino. Por ello, hasta cinco iniciativas de la Ruta del Vino Montilla-Moriles se presentan a la cuarta edición de los Premios Enoturismo Rutas del Vino de España, un reconocimiento de prestigio para atraer a más turistas apasionados por el vino. Las candidaturas cordobesas son la Feria Pasera de Montemayor, la Finca El Buitrón, Montilla como Mejor Destino Enoturístico y la Taberna La Montillana, que opta la mejor oferta gastronómica con un proyecto muy interesante que son 75 pueblos, 75 semanas, un viaje por la gastronomía de Córdoba. La quinta candidatura en cuestión la representa la empresaria montillana Rafi Mármol. Gracias de verdad al ayuntamiento, a la Ruta y a todos los que habéis contado conmigo. Gracias. Bodega Roble ya logró el reconocimiento al Compromiso Social y Medio Ambiental en el 2016. Con estas candidaturas, Córdoba aspira a ganar cada vez más protagonismo dentro de ese turismo enológico y que, al menos, los amantes del vino de la tierra conozcan los lugares tan emblemáticos que hay en la campiña cordobesa antes de viajar para conocer, por ejemplo, los viñedos de La Rioja.